de la ciudad de C24 Noticias. Armando, bienvenido. Cuéntanos cómo estuvo la jornada. Que es el lugar donde estamos nosotros específicamente para protestar en contra del plan de reforma fiscal en Costa Rica. Uno, precisamente, que nos habló y que ha estado participando en esta marcha es el dirigente del Partido de los Trabajadores y también profesor del Instituto Nacional de Aprendizaje del INAH, el señor John Vega. Y vamos, ¿qué fue lo que nos dijo con respecto a la afectación del sector de educación del plan de reforma fiscal? El segundo día de la marcha aquí en Costa Rica, de la protesta en contra del plan fiscal. ¿Cómo afecta esto al sector de educación? ¿Quiere decir que está protestando este martes? Bueno, los afecta de distintos motivos, como profesores recortando y rebajando salarios, como usuarios de la educación encareciendo el costo de vida. Y eso va a hacer que nuestros estudiantes, sus familias tengan menos recursos para poder hacerle frente a una educación que es muy cara en este país, que es mentira, que hoy es gratuita, porque tienen que pagar pasajes, insumos educativos y por eso también estamos en esta lucha. Creemos que hay una gran hipocresía del ministro de Educación, del gobierno, que ahora sí se acuerdan de las clases, pero cuando tenemos que superar clases porque no hay aulas o porque se caen a pedazos, porque no hay un puente que no se ha construido durante años para que los estudiantes puedan cruzar, ahí no aparecen y no resuelven esos problemas. Y hoy la huelga es una necesidad, implica un gran sacrificio para los trabajadores, para sus familias, pero estamos seguros que ellos van a entender que ese sacrificio lo que nos va a dar es un fruto, que es concretamente que la clase trabajadora deje de pagar por una crisis fiscal de la cual no somos responsables. Y hoy la inmensa mayoría de familias se han concientizado de eso. Resulta paradójico que haya huelga, que el gobierno diga que, por ejemplo, esta huelga le va a buscar darle dinero a sus arcas para que precisamente no hayan esas carencias. ¿Eso se logrará con esta reforma fiscal o no? Bueno, primero no se logra, es decir, el hueco fiscal de 6% que hay en este país está muy lejos de solucionarse con esa reforma fiscal. Segundo, es mentira que esa plata que quieren recolectar va a ser para más salarios, para más inversión en escuelas. Esa plata centralmente para seguir pagando a los tenedores de la deuda interna, que ni ustedes como medios ni ninguna persona que nos escucha sabe quiénes son, a quiénes les estamos pagando. Y eso consuma ahí concretamente prácticamente la mitad del presupuesto estatal y esa mitad, la inmensa mayoría, se va a pagar en todos esos interés. Si no discutimos y entendemos ese problema, lo que vamos a tener es a un gobierno sacándole del bolsillo la plata a la gente para seguir pagándole a los banqueros, a los corruptos que se roban esa plata. Ahora, ¿cómo perjudica esta reforma fiscal a los jóvenes? Que vemos muchos jóvenes participando en esta huelga, donde hay gran parte del sector de educación. Bueno, de distinto tipo, por ejemplo, hay una serie de recortes que se están haciendo hoy en transferencias a las universidades públicas, que cada vez se vuelven más elitistas, restringen más su ingreso porque también están desfinanciadas. Hay recortes también en el presupuesto del PAN y que atiende a la niñez, a los sectores más vulnerables, pero no vemos que se les recorta, se nos cobre a los grandes ricos. Y por eso es que la juventud ha señalado que solo luchando va a conquistar un mejor porvenir, porque hoy se nos obliga a renunciar a salario estable, a una opción de empleo, a una pensión, y eso solo lo vamos a conquistar luchando como lo estamos haciendo con esta huelga. Armando, ¿las clases entonces suspendidas en Costa Rica? Efectivamente, de hecho, la gran afectación en el primer y en este segundo día la ha sufrido el sector de educación, específicamente escuelas de primaria y secundaria a lo largo del país. Se hablaba que solo en el primer día más de mil escuelas fueron afectadas y hay una expectativa de que para este segundo día el número ronde esa expectativa de más de mil escuelas y colegios en Costa Rica. Otro tema muy interesante es la declaratoria de ilegalidad de esta huelga. Acordémonos que ayer se hablaban de tres instituciones que la iban a declarar ilegal. Hoy sabemos que de las 27 instituciones que rigen el país y que están ligadas a lo que es el poder ejecutivo, 13 efectivamente presentaron el trámite respectivo ante los juzgados de trabajo y ahora solo queda esperar que se desarrolle el litigio en la vía laboral. Otro tema que ha trascendido, otro tema que también llama la atención es qué va a pasar este miércoles y precisamente conversamos con Luis Chavarría, secretario general del sindicato o de la Unión de Trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, en este caso del sector salud. Y veamos qué fue lo que dijo. Cuéntenos, aquí se están uniendo los sindicatos de salud también. ¿Por qué se vería afectada la salud con la reforma del plan fiscal? Bueno, ya sabemos que la regla fiscal lo que viene a imponer son mayores restricciones a los presupuestos de las instituciones públicas, lógicamente salud y universidades, otras, pero también hay una serie de exposiciones para congelar el 75% de las plazas para invertir en compra de equipos y de todas las necesidades que tiene la Caja para venirle a brindar un mejor servicio a la población. Ahora, ¿hay una afectación en salud y en educación que se ha dado o que se dio este lunes? ¿Ustedes qué responden a eso que han dicho las autoridades? Bueno, yo voy a que se preocupen. Aquí se ha muerto mucha gente haciendo filas. Hace 10 años o más, le dieron gerencias de filas y nunca resolvieron nada. Nosotros hemos venido luchando más bien para que esas filas vengan, desaparezcan y le den un mejor servicio al pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una huelga nuestra ningún paciente se ha muerto en este país. Ahora, don Luis, las acciones del sindicato para el sindicato de salud en los próximos días. Bueno, seguimos en estas acciones. Ya se sabe que mañana es la gran manifestación nacional que va a salir de la estatua de León Cortés en la sabana y pensamos llenar todas las calles de San José para que el presidente de la república vea el respaldo que tiene esto, no sólo de quienes hemos llamado a este movimiento, sino del pueblo costavicencio. Armando, brevemente entonces, ¿cómo queda la huelga? ¿Se extiende por un día más? Se extiende por un día más y va a ser a nivel nacional. O sea, el llamado es a nivel nacional para que sea una gran concentración en diferentes partes del país, pero sobre todo haciendo hincapié en San José, en la capital costarricense, donde se espera que las primeras manifestaciones se den a eso de las seis de la mañana, tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá. Ahora, también otro tema que también ha trascendido es el tema de una subastación en Moín, en el Caribe, una subastación de petróleo que al parecer, dice el gobierno, que recibió averías por parte de algunos empleados de la estatal refinadora costarricense de petróleo. Esto del todo no se ha podido confirmar de forma independiente. Esto es lo que está diciendo el gobierno a esta hora, Gustavo. Bueno, muchas gracias Armando. Vamos a estar bien pendientes también del desarrollo de estas jornadas de protesta el miércoles y también de lo que pase en Costa Rica en estos momentos. Muchas gracias. A la orden, Gustavo. Armando Gómez, periodista desde San José de Costa Rica, con el reporte de la huelga y el paro indefinido de los sindicatos en rechazo al establecimiento de un plan fiscal en Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!